Te gusta hablar por los codos, lo contrastas todo, la seriedad y la formalidad te definen. Si cumples el perfil, este no es tu programa. Nosotros somos más de hablar, pero por la boca. De buscar contrastes, pero al brillo de las fotos. Y de tomarnos solo en serio, una buena cerveza en la mano. Si ahora te encajamos, ponte cómodo, que esto empieza. Bienvenidos a La Barra. Hola chicos, ¿qué tal? Oye, vengo del baño y no sabéis lo que me ha pasado y me pasa habitualmente. Odio estos baños que tienes la puerta y por debajo hay un espacio abierto y arriba miras y no hay techo. ¿Por qué? Si haces pipí... Es para que haya comunicación fluida. Sí, pero demasiada. Con la gente, para que no te encierres el mismo. Yo os pregunto, ¿a vosotros os cuesta defecar y voy a ser muy fino cuando estáis en este tipo de baños? No, nunca. No, yo defecco muy bien. Yo es que me hago unas sentadillas, como viene aprendido en el gimnasio, y eso cae solo. Bueno, sí, pero yo no me refiero tanto al problema de que eso caiga o no. Pero a mí el hecho de estar como demasiado abierto, que realmente te recubren solo tres paredes, y se oiga todo, porque es que a veces yo he estado, por ejemplo, este fin de semana he estado en un aeropuerto, en Londres. Que normalmente siempre son sucios. O sea, de las seis puertas había una abierta, que es donde me metí yo, y el festival de música que había allí. No os lo podéis imaginar, entre el plop, el pedito antes de empezar, el ruidito de no sé qué, el papel de váter, es bastante incómodo. Pero hay un truco para que no haga ruido. Bueno, sí, el papel, ¿no? Exacto. Ya, pero depende cómo salga... Ya, bueno, eso sí, eso ya es otra cosa. A mí me cuesta. Tengo que decir que cuando entré en ese váter me tuve que ir. O sea, me fui a otro. ¿En serio? Sí, supongo que no me concentro. Pues yo lo prefiero, porque soy un poco claustrofóbica, entonces saber que tengo la opción de, en el caso de que no se abra, poder intentar escapar por abajo o por arriba me da seguridad. Uf. Ah, pues mira. No, no está mal pensado, pero yo... Y hago mis necesidades más aguas. Necesito mi espacio. Yo siempre les lo he dicho, ¿eh? Los del Splows está comodísimo. Música, buen ambientito... Sexo. Dolor. Claro, claro. Sí, sí. Lo que pasa es que es eso, que te puedes encontrar a una parejita haciendo intimidades. Y escuchar otros sonidos. Correcto. En vez del plof, otros sonidos. Yo lo voy a comparar, Cristian me entenderá, vosotras chicas igual no tanto, pero los chicos, a veces hay baños, sobre todo en discotecas, que para hacer pipí se hace pipí en la pared. Sí. Que la pared es como una especie de cascada. Sí. ¿Qué pasa? Cuando estás en esa pared y estás borracho te da igual, pero si estás en condiciones normales... Sí. Estás brazo con brazo con el de al lado. Tal cual. Y si miras un poco a la derecha y a la izquierda ves siete penes a la derecha y siete a la izquierda. Sí, y te van salpicando. Y te van salpicando un poco, depende de la altura a la que estés. Entonces, ese momento, a mí por ejemplo no me incomoda mucho, pero hay mucha gente que no puede hacer pipí. Pero que hagan pipí sentados, no veo problema. Bueno, yo tengo un amigo que no puede hacer pipí en este tipo de lugares, entonces se tiene que esperar siempre al que está en el baño cerrado. Y se come toda la peste, ¿no? Se come toda la peste. Y incluso se ha comido alguna vez sorpresitas de rayis. Ah, claro. Sí, sí, dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Madre mía, qué chofecha. Para hilar y hacerlo todo un poco más desagradable, en estos baños del aeropuerto de Londres, tengo que decir que las cadenas no iban bien. Entonces, claro, yo fui aprobando cuatro baños diferentes porque estaban embozados. Hostia. Claro, todo esto le suma a que yo iba buscando baño, que iba desesperado y que había mucho jaleo. Yo, cuando tengo que ir al lavabo tranquilo, necesito mi espacio, silencio, pero silencio mío. Es decir, que la gente habla y que haga ruido, pero esto de estar tan abierto así… Yo una vez tuve que ir, eso es lo más desagradable, tuve que ir al baño sí o sí porque yo ya no podía más. Ya había, hablando mal, un zurullo atravesado gigante, gigantesco, y lo tuve que partir con la escobilla. ¡Qué ah! Es que si no, uno no podría ir al baño. ¡Ostras! ¿Qué os parece? Eso no lo habías contado nunca, ¿eh? Ya, no, no, ya conté lo del papel. Ya conté lo del papel. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta de tu pueblo? La bolsilla. La música, ¿verdad? Pues bueno, con esto y después del gran comentario de Cristian, yo creo que es momento de arrancar programa. Claro que sí. ¡Cristian, guapo! ¡Andrea! ¡Me he ido! Programa hoy número 98 y Andrea todavía no coordina. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al programa que celebra hoy los 100 años de Disney, pero con la versión de adultos de Pinocho, ¿eh? Bienvenidos al programa Lo Dicho 95, hoy el quinto programa ya de la cuarta temporada y emitimos como cada semana desde los estudios de Radio Despi. ¿Con qué equipo maravilloso me encuentro hoy? Pues con el equipo al completo. Andrea Bosch. Hola. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Y Cristina, Cris, ¿qué tal? Aplausos al público, venga. ¡Bravo! ¡Uy! ¡Bravo! Me he ido para abajo. A ver ese público... Hoy viene mucha gente del Prat, ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso? Tiene mucha gente del Prat. No sabemos. No sabemos. Bueno, hay que decir que se han saturado las fechas de público de OT y entonces en segunda instancia la gente ha dicho, pues voy a la barra. Me voy a la barra, ya está. Correcto. Pues no pasa nada. Bueno, es lo que hay. Bueno, contadme, ¿qué tal ha ido vuestro puente? Porque aquí hemos tenido puente, bueno, en todos sitios, porque ha sido el Pilar. Sí. Sí, festividad nacional. ¿Qué tal ha ido? Cristian, tú por Málaga, ¿no? Nosotros somos muy el Pilar, pero yo me he ido a Málaga. Sí, la semana pasada fuiste rápido a la sección porque estabas haciendo espetos, es lo que comentamos aquí. Correcto, correcto. Espetitos bien calentitos, con un poquito de pan y para adentro. Sí, Andrea tuvo una queja de tu sección la semana pasada. ¿Qué pasó? Y es que el último sitio que mencionó no dijo el nombre. ¿Yo? Sí, comentaste, oye, este que me interesaba no ha dicho dónde es. Ah, sí, 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 me acuerdo. ¿No lo dije? No sé, o no estuvimos muy atentos. No, no lo dijiste porque yo estaba atenta y me interesaba, pero ya no me acuerdo qué era. Bueno, luego te lo digo fuera de cámaras. Muy bien. Lleno de micros, ¿verdad? Sí, ya está. Cristian, ¿qué tal ha ido el puente? Muy bien, yo he ido a Valladolid. Ah, muy bien. Ah, mira. ¿Qué tal? ¿Familia? Sí, boda, boda familiar. Ah, bueno, lo comentaste, ¿qué tal el bodorrio? Sí, muy bien, muy bien. ¿Te acuerdas de algo? Sí, vagamente. Vale. Sí, sí. ¿No se casa nadie de aquí del equipo todavía? No, de momento no. No, no. Ni con uno mismo, ni nada. No, de momento no hay prisa. Eso Mónica Naranjo fue. Sí. Ah, sí, fue Mónica Naranjo la que se casó sola, ¿no? Ah, sí, ¿sabes? Sí. Bueno. Hay que quererse uno mismo. ¿Y te vas a casar contigo misma, Andrea? No, yo no. Yo creo que es la más cercana tú, ¿no? ¿De qué? De boda próxima. De boda. Sí. No, lo dudo, lo dudo. Si quieres, Cristian, Cris y yo te leemos en la boda. Ah, sí. Vale. No va a salir nada bonito. Yo te escribo, yo te escribo. Muy bien. Un texto bonito. Así, de corazón. De estos de decir, la lagrimita. Bueno, recordad que estamos en directo en Radio Despi y también estamos en Twitch. Ahora mismo nos podéis buscar, buscar Radio Despi en Twitch, que ya somos ahora mismo medio millón de personas viéndonos, ¿eh? Usuarios únicos, como nos gusta decirlo a nosotros. Y estamos en redes sociales. Hoy, atención, Andrea viene con una cosa que creo que va a tocar sensibilidades hoy. Bastante, pero es que a mí siempre me ha gustado tocar sensibilidades. Cristian recupera una sección y solo tengo que decir que una de las primeras fotos que vais a ver de su sección es una vagina gigante. Correcto. Que está al aire libre. Muy, muy, muy grande. Lo comentaremos. Muy grande. Y hoy, en el After Hour, llegó el día. ¿De qué? Llegó el día. Qué nervios. ¿De qué? La gente que nos viene escuchando desde el programa número uno, sabéis que tenemos a un cupido, una cupido que es Andrea, que va buscando candidatos para nuestro… Andrea Arguelles. Arguelles. A partir de ahora, Andrea Arguelles. Venga, Andrea Arguelles. A punto A. Nuestro cupido, nuestro candidato Adrián, busca mujer, busca chica. Sí. Tiene dos pretendientas. Ya os anuncio que tenemos a una más, pero lo más importante es que hoy Adrián va a entrar en directo por teléfono. ¡Bravo! Quizás la boda viene por aquí. Ah. Puede ser que la boda sea… Puede ser. ¿Os imagináis los de la barra yendo a la boda de un pretendiente que ha conocido a sus chicas gracias a la… Sería lo más. A mí me gustaría. Lo más. Sería chulo. Bueno, pues… Nos ponemos la tortilla. A través del WhatsApp 635 12 96 96 podéis comentarnos lo que queráis del programa y, por supuesto, enviarnos consultas, preguntas, sugerencias o criticar, por ejemplo, la vestimenta que lleva hoy Cristian. Por ejemplo. Que va muy abierto de pecho. Sí. Va a Chauvinon. Sí. Chauvinon. Chauvinon. Vas de vino, ¿no? Chauvinon. Bueno, muy bien. Andrea, ¿alguna cosa querías comentarme tú, por casualidad o no? Sí, por supuesto. Ah, vale. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Estás tirando la aguja ahora? ¿Eh? ¿Estás tirando de hilo ahora? Exactamente. Vale, vale. Es que, yo sabes que a mí me gustan siempre las cosas así como un poco raras y para raro este nuevo récord Guinness. ¿Ah, sí? Sí, hay un nuevo récord Guinness. Un hombre que comió cientos… no sé por qué me miras así. Esto lo voy a contar. ¿Qué comió el hombre? Le digo, Andrea, antes de contarme la noticia, lánzame una pregunta para que todo el mundo hable. Ah, pues no te he escuchado en eso. Y te he dicho, Andrea, la pregunta es, ¿os gusta el picante? Bueno, pues, esta pregunta os la lanzo yo ya que Andrea pasa de mí. Os pregunto, ¿os gusta a vosotros el picante? Sí. Andrea, sé que sí. Por eso lo decía ella. No, a mí no. Yo, si tuviera que decantarme entre sí y no, sería como Cris. También soy más no que sí. Ay. Sí, a mí sí, a mí sí me gusta. Me gusta el picante, para que saca una idea la gente, el picante mexicano, el picante asiático no. Vale. El de wasabi que se te queda por la nariz y demás, no mucho, que me hace llorar. Comí un indio en Londres y realmente me picó la boca. Pues, mira, yo soy al contrario tuyo. O sea, yo tengo un amor hacia México impresionante, pero sí que es verdad que tolero mucho mejor el picante asiático que el mexicano, dependiendo del grado. Ahora sí, Andrea, para que nos cuentes tu maravillosa historia del récord Guinness, te voy a poner una música diferente para que le des ya. ¿Ahora sí todo bien? Sí, es que además sabía que estaba haciendo algo mal. Porque te estaba mirando. Sí, pero sabía que era. Es que mi cara me delato. Ay, qué mal. Andrea, tú no haces nada mal. Haces las cosas a tu estilo. No, pero lo que tú me has dicho es que es verdad, me lo has dicho. Y yo te he entendido y te he escuchado. Porque hablamos en español. Exactamente, pero no sé por qué se me había olvidado. Bueno, es la edad. Al final la gente está perdiendo la memoria. Sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Además, cuando has venido sin tanga, eso no te ayuda a la retentiva. Te perdono. No pasa nada. ¿Cómo que me perdonas? La semana pasada me faltó al respeto en directo. Que me dijiste una cosa con mal tono. Ay, sí. O no me escuchas. Porque estarías sensible. Sí. Estoy enfadado. Vale. Venga, va, cuéntanos. Vale, pues mira. Hay un nuevo récord Guinness de un hombre que comió 160 de los pimientos más picantes del mundo. Este hombre se llama Gregory Iron Guts, para los amigos, que se llama Tripas de Hierro en castellano, que ostenta el récord Guinness de 160 pimientos Carolina Reaper comidos de una sola vez. Pues a mí no me hace ni puta gracia. No, a mí tampoco. O sea, pero los 160 todos de golpe en la boca o uno detrás de otro. Ahora voy, ahora te explico. Ah, vale. Vale, primero déjame decirte qué es el Carolina Reaper, porque me parece increíble que no me hayas preguntado sobre él. Yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Verdad? Es que el... Ay, me ha salido muy mal. No le he puesto la escaleta hacia ella. No pasa nada. El Carolina Reaper es el pimiento más picante del mundo, con diferencia, ¿vale? Sí. Sí, sí. Lo has probado, ¿no? No, no he tenido la suerte. Vale. Vale, Greg Barlow... ¿Sí? ¿Qué, qué, qué? El Orihundo de Melbourne. En Australia. ¿Qué es Orihundo? Sí. Será vagabundo. ¿Orihundo? Orihundo de Melbourne, ¿eh? Orihundo no era este, el de Juego de Tronos, no era... ¿Quién es Orihundo? Un señor de Melbourne, Australia. Sí. Ni siquiera le gusta comer pimientos o salsa picante, pero le encanta la atención que le hace ganar. Y está dispuesto a poner su estómago a prueba por ello. El récord anterior en 121 pimientos. Esto está muy mal redactado, ¿no? O sea, que son... No me he enterado. Pues si no, no lo has redactado tú. No, no, no. O sea, ha cumplido el récord de quienes en 160, el anterior era 121. Correcto, muy bien interpretado. Y al hombre le encanta. El hombre es un Orihundo de Melbourne que le encanta. No le gustan los pimientos, pero él dice que por llamar la atención, cualquier cosa. Pues no sé, pues podía hacer pipí en la calle para llamar la atención. Y yo digo, si no le gustaban los pimientos, con comer 122, ya está, ya hubiese ganado. No hacía falta 160. Es como que quiere superar el récord para decir, ya no comeré nunca más porque nadie va a llegar a mi récord. Exactamente. Yo también te digo, no sé si solo los pimientos o el picante. Porque al final no te gustan los pimientos, vale, entonces tolera bien el picante. Porque para mí la noticia del récord está en que son picantes. Claro, pero espérate una cosa. Serán pimientos picantes, serán pepper. Pepper. Yo quiero puntualizar que no es tan complicado el comerlos, sino lo complicado es sacarlos. ¿Hablamos de los pimientos? Sí. ¿Sabes qué? Sí. Porque salen rápido, ¿no? Yo creo. ¿No? Pero hace pupa. Hace pupa. El popó. Pica. Sí. Sí, salen rápido, se pueden reutilizar para una ensaladita. Pica culo. Pica, 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 pica demasiado, pica mucho. ¿Verdad? ¿Qué? Qué asco. Que digo que si salen rápido y los lavas un poco, se pueden reutilizar para una ensalada. Uy, qué asco, ¿eh? Sí. No creo que salgan enteros. Bueno, depende, igual eso es harto. A lo mejor para hacer un… ¿Cómo? ¿Cómo? El paprika. Basta. Tú eres cobarde, cobarde y maravilloso. Sí, sí, ya está bien. Un hummus de paprika como el del Mercadona. Andrea, por favor. Dime. Hummus. 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 El otro día me dijo uno, no digas hummus, di hummus. Hummus. Y le digo, vale, pues ahora cuando hago las relaciones digo, un hummus, un hummus. Y cuando vas a comprarlo… Es que a ver… Un hummus, por favor. Hummus. Hummus. Bueno, pues nada para más esto, ¿verdad? No, no te lo diga. Pues venga, pues vamos a actualizarnos un poco porque la actualidad en esta hora nos manda y vamos con nuestras Notice Real. Venga. Dejamos la tontería y nos ponemos serios. Una colección de 15.485 hueveras para ganar el Guinness. Andrea. Pues sí, 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 continuamos con el récord, con más récord Guinness. María José Fuste… Que no hará mis. Que no hará mis, exactamente. Mejor es hermana. Exhibió este verano su colección de hueveras en el local social de Campo, Huesca, para que pudiesen ver contabilizadas por los jueces del famoso libro de los récord Guinness. Explicó a la prensa que todo empezó por una broma de sus nietos, que acostumbrados a escucharla acuñar la famosa frase «manda huevos», cada vez que hacían alguna trastada le empezaron a regalar hueveras para sus cumpleaños, navidades y hasta le traían de recuerdo cuando iban de viaje. Así que ella con su gran colección. Mi duda es dónde las mete. Eh. En fin. Una mujer roba un teléfono masticando el cable antirrobo en la tienda. Cris. Ha sucedido en China. La mujer, tras pasar unas horas detenida y devolver el teléfono, aseguró que su hija le había dicho que solo se comería el plato de verduras si tenía el nuevo iPhone. Por eso tuvo que recurrir a este acto. Una vez fue pillada, la hija nunca llegó a ver ese teléfono y la madre lloraba porque el plato de verduras seguía en la mesa intacto. Y su hija, más rebotada si cabe, le dijo «mamá, eres una inútil, ¿cómo te han podido pillar?». Madre mía, que mima da la niña. Madre mía. Y sin duda el salseo que todos queríamos ha llegado a la barra. Leonor se ha echado novio. Nuestro experto, Cristian. Pues sí, ya tenemos al nuevo monarca a la vista, que creo que lo conoce Andrea. Muchas aseguran que se trata de un militar por el morbo y la sonrisita del pasamanos de esta semana. Otros aseguran que su verdadero novio está en Landzone. Pero la realidad solo la sabemos nosotros. Íñigo Nieva será el nuevo monarca español. Tiene previsto dejar de nuevo a Tamara y casarse con Leonor. El giro que nadie esperaba, pero que todo el mundo ama saber cómo avanza. Si estuvieras sálvame en pantalla, abriría con esto. Madre mía, yo te digo. Y para terminar, nos ponemos contentos porque Disney celebra 100 años. Cris. La gran escuela de películas ha cumplido hoy 100 años y para celebrarlo ha recreado todas sus películas en versión Lego y anime para completar sus versiones originales. Los creadores han comentado que ya solo les falta hacer las versiones porno de las películas completas. Por ahora ya tienen la de Pinocho en fase de guión y nos han asegurado que el prota miente mucho en esta película. Así que os puedes imaginar por dónde va todo el tema. Correcto. Bueno, pues hasta aquí nuestras Notis Real. Ya sabes que te las creas o no, es cosa tuya. ¿Cómo os gusta bailar esto, eh? Sí, me parece, me gusta esta musiquita para mi sección. ¿Sabes qué es tu sección ahora? Sí, ¿te acuerdas que lo que me costó aprenderme cuando me tocaba empezar a hablar? Quienes no lo sabe, pero el año pasado Andrea entraba cuando no tocaba. Sí, sí, no sé, no sabía los tempos. ¿Su sección es lo de Andrea? Sí que es verdad que he sido un poco arítmica, pero al escuchar, en plan, al bailar normalmente me defiendo. Por ejemplo, al hacer la comba entrabas. Sí, 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 y podía entrar y salir sin ningún tipo de problema. ¿Caías a la primera o no? No, 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 se me ha dado siempre muy bien la comba. Oye, se río una señora del público, eh, Andrea. Y el hip hop, el hip hop no, el hola hop, se me daba extremadamente bien. ¿Y ese de que tenías que pasar el pie por encima? También. También, se me daba muy bien. ¿Eres de gym, de gimnasio de edad? Yo soy Murcia. De Murcia, me encanta. Vale, hoy vengo a traer un tema bastante controvertido que os voy a dar, porque sí que es verdad que no lo hablo mucho con gente, porque puedo llegar a tener problemitas con la gente. Entonces, pues mira, me he avanzado y digo, pues venga, voy a hablarlo con ellos, así que vamos a hacer un mini tertulia hoy a ver qué sale. Claro que sí. ¿Vale? Ponme el audio, por favor. Sí, sí, lo que tú me pidas. Los aviones no están pensados para todos los culos. Los aviones, si me pongo a hablar, ni ninguna puta silla del mundo mundial. Los teatros tampoco están pensados para todos los culos, ¿vale? Y además la violencia, o sea, lo violento que es tener que llegar y pedirle a una azafata mira, perdona, es que tu cinturón de mierda no está pensado para mi barriga. A ver, este audio es un audio de un minuto, ¿vale? Se dice muchas más cosas. Es un resumen. Pero yo he cogido esto. ¿Pero por qué? Porque a mí, primero, es una persona con obesidad la que está haciendo este vídeo. Y es obesidad, porque eso es obesidad, lo llames como lo quieras llamar. La cosa es que a mí me ha dolido, personalmente, la parte del final cuando ella se pone a criticar tu cinturón de mierda. O sea, ahora yo tengo la... O sea, no yo, sino yo como aerolínea. Tengo yo la culpa de tener un cinturón que es bastante amplio y que yo sé que gente con algo de sobrepeso ha entrado perfectamente en ese cinturón y tú, porque tengas que usar dos asientos en el avión, te quejes de que no hay cinturones para ti. Lo que debería hacer esa persona es coger, primero, mirarse lo que le está pasando y por qué está cogiendo tanto peso y remediarlo. Y no, echar ahora, porque todo el mundo ahora siempre tenemos que tener en la sociedad, tenemos que tener todo para gente obesa. No hay que promover la obesidad. Y un gran problema que tienen ahora muchas influencers y muchos de estos es que dicen que no promueven la obesidad. Sí lo promueven. La normalizan, ¿no? Vale, a lo mejor sí que es verdad que no el promover, pero normalizarla sí. Y a mí me parece algo que es sumamente importante, dañino para la sociedad. Igual que hace muchísimos años, creo que, sobre todo en nuestra época, también se normalizaba mucho el estar delgada. Incluso creo, no sé si... Que por eso el tema del modelaje también cambió un poco, porque ya salían como súper esqueléticas a los escenarios. Exactamente. Entonces, yo estoy bastante en contra de que ahora todo el mundo diga que por estar obeso y si sus análisis salen que están correctos, todo está bien. También ha salido como una campaña de una modelo que era muy guapa de cara, pero que tenía ese problema. Y luego esas tallas que probablemente esa modelo utilice la vida real, esas tallas no te las encuentras en Zara. Pero es que es verdad, pero es que también vamos a pensar un momento. O sea, ¿por qué no te lo encuentras en Zara? Porque cuesta más dinero. Y al final todo se basa en eso. O sea, se basa en... A mí, para hacer una talla 4XL primero, que ya me parece un poco bastante alarmante, que te uses una 4XL, es que con una talla 4XL es que a lo mejor hago 20-36 o 20-38, no 20, pero 10. Entonces dices, ostras, es que ¿qué me sale más rentable? ¿Esto que me lo va a comprar una gran parte de la población o esto que no me lo va a comprar tan grande? Mi duda, Andrea, es cuando alguien no cabe realmente en un asiento de avión, tiene que comprar dos. Sí. Eso es cierto. O sea, no le ofrece la posibilidad de que... Eso es cierto. No, o sea, hay dos partes. Dependiendo de tu grado de obesidad... ¿Cuál es el cinturón? Tú tienes como un alargador de cinturón, que es como... Claro, pero tú ocupas dos asientos. Entiendo que pagas por los dos. Pagas por los dos. Y luego hay otra parte que lo explica esta chica en el vídeo, que hay una sección que es XL. Que ella se queja de que lo ponen grande como XL. Pero yo no lo veo mal. Tienen una opción. Sí, pero es que yo... ¿Por qué me tengo que sentir mal? El Space XL, pero no era de amplio. No, era de... Era de largo. De largo. Porque ya, en buen ingreso de mer, ya es que mis rodillas ya... Hombre, es que la gente alta... Pero es que la cosa es, ¿por qué yo me tengo que sentir mal? Porque tú no tengas un cuerpo que no es favorable para ti. O sea, una persona de un metro sesenta y cinco no puede estar pesando más de cien kilos. Yo ahí es verdad que discrepo un poco, ¿eh? Porque yo es verdad que entiendo que no se debe fomentar la obesidad como algo normal, pero detrás de muchas obesidades hay enfermedades, por ejemplo. O hay casos, muchas veces, terapéuticos, psicológicos, que han derivado en que esa persona acabe ganando peso. Entonces, muchas veces sí que hay un mal hábito detrás, que tú no puedes promover que la gente lleve ese mal hábito, como es gran parte de la sociedad americana. Por ejemplo, tú vas a América y el índice de obesidad es mucho mayor que en otros países. Pero ¿sabes qué país tiene más índice de obesidad? Estados Unidos no es el primero, es el segundo. El primero es México. ¿Ah, sí? Y sobre todo en obesidad infantil. O sea, México se ha llevado la palma. Sí, sí, no, no. Me parece que le ponen tacos en vez de biberones. Yo creo que el debate en este audio en concreto está muy bien el mensaje este de no fomentar la obesidad, pero sí que tenemos que entender que en una sociedad vivimos gente muy variada y no está adaptada para todas las variedades. Es verdad que, igual que una persona que va en silla de ruedas hay que adaptarle todo, una persona obesa que no es saludable, hay gente que no lo quiere y lo tiene, también tiene que tener el mismo derecho que tengo yo a subir en un avión, a tener su asiento, que si es doble, es doble, y que si no le encaja el cinturón lo pueda pedir cómodamente. Pero la forma, como ha dicho en el audio, no creo que sea la correcta. No, no es la correcta porque además es como si yo me tuviera que sentir mal por ella, por tener que pedir un alargador de cinturón. Igualmente yo creo que, no sé si por ancho, por largo, como yo decía, seguramente esto lo tendrán que ir acomodando con el paso del tiempo porque la gente cada vez es más alta. Y los aviones más estrechos. Y la cosa es que a un avión no le renta tener asientos más grandes. El avión si fuéramos enanitos, todos serían un lujo para ellos. Claro, porque ellos los que quieren es embutir a cuanta más gente mejor para que él salga más barato el viaje a ellos. Yo creo que no son buenos, los extremos en general no son buenos y en este caso tampoco. Es decir, hay personas de todos los pesos y hay una variedad muy amplia, pero sí que es verdad que ni una chica muy delgada es saludable, ni una chica muy gorda o obesa en este caso es algo saludable. Entonces, vale que la sociedad como que se intente adaptar, pero sí que es verdad que no creo que promover, depende qué nivel de obesidad sea correcto. Exactamente. Luego igual seguramente se comería su Kit Kat. Sí, es probable. Y la azafata con ella. Hoy para evitar que la gente siga comiendo, Cristian no trae un sección de Top Food. Puedes comerte otra cosa. Exacto. Hoy recuperamos su sección, como ha dicho él, se puede comer, pero otro tipo de cosa que igual no engorda tanto. No engorda, no engorda. O sí. ¿Estás preparado, Cristian? Venga. Pues vamos. La verdad que hoy la cosa va de récord. Sí, hoy sí. Entre los pimientos picantes, el récord de las hueveras, hoy la sección de Cristian va de récord, pero récord sexual. Récord sexual. A ver, cuéntanos, Cristian. Correcto. Pues sí, 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 como siempre empezamos. Hoy toca sección, que sé que lo sabéis deseando porque a vosotros os gusta más esto que la de la comida. Hombre. Todo hay que decirlo. Así que ya vamos con cinco récords sexuales hasta la fecha con los que os vais a quedar alucinados. Hace ya un tiempo ya hablamos de esto, que hicimos la primera parte, pero hoy venimos con la segunda. Así que ya el pene más grande del mundo no lo vamos a tratar. Yo pediría a la gente que nos escucha siempre por FM, por Spotify, que se ponga esta parte de la sección en Twitch, en Radio de SPI, porque vamos a poner imágenes de lo que Cristian nos vaya contando y merece la pena. Correcto. Decir que tenemos un update del hombre que tenía el pene más grande del mundo y es que tiene muchos problemas para encontrar pareja. Lógico. Hombre, yo me asustaría. Sí. Y luego tiene que comprarse tres zapatos. Correcto. En lugar de dos. Correcto. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, hablando sobre la vagina más grande del mundo. Ya que no hablamos del pene, hablamos de la vagina. Teniendo en cuenta que una vagina normal dilata aproximadamente 12 centímetros, según he estado viendo por internet. Esta medía 86 centímetros. Madre mía. Para que os hagáis una idea. Y pertenecía a la mujer gigante escocesa, Anna Swan, que murió en 1888, o sea que ya hace bastante tiempo. Pero la mujer nació con un tamaño normal, hasta los 2 metros con 33, que ahí el cuerpo se le fue por todos los lados, cuando tenía 19 años. Es decir, hasta los 15 leí que estaba creciendo normal, pero a partir de ahí pegó un estirón enorme que le llevó a esos 2 metros 33. En 1879 nació su primer bebé, y aquí es donde viene todo. Porque os preguntaréis, ¿cómo le miden? Claro. No, yo te iba a decir, se le caen los bebés. Claro, bueno. ¿Por qué con eso? Pues en 1879, perdón, nació su primer bebé y se convirtió también en el más grande de la historia, y es decir, hizo doble récord, ya que pesó 11 kilos. ¡Ay, qué animalada! 11 kilos y midió 86 centímetros. ¡No, hombre, no! De longitud de ahí, un poco, pues, que esté incluso por hospital ya el tamaño ya escrito, ¿no? Sin embargo, el niño, hay que decir, pues que no sobrevivió, porque, claro, tú imagínate salir eso por la cueva, ¿no? Pues sería como algo milagroso que sobreviviera. Y, bueno, pues a ella se le recordará siempre como la mujer con la vagina de récord. La imagen que vemos en Twitch no es la vagina de esta mujer, sino una vagina que está expuesta a tamaño enorme en medio de una montaña. Sí, que dicen en internet, que no es así, pero bueno, las malas lenguas ya sabéis, dicen que es una vagina en su honor. Ah, una vagina gigante. Me parece maravilloso. Pues venga, después de esta vagina enorme nos vamos a... Masturbaciones. Vale, la cosa va mejorando. Algo normal. Si hablamos de masturbaciones, la masturbación más larga del mundo ha durado 10 horas. Madre mía. Iván, ¿tú cómo piensas de esto? Mira, esto que me pasa el director del programa es esto. A ver si te... Mira, te prometo una cosa. Mira, todavía mi semen es de fuerza. De fuerza. Vamos a por la niña. Esto fue, claro. Su semen no lo sé, pero su brazo sí. Ahora hablaremos de eso porque ha durado 10 horas y fue hecha por Masanobu, que no nabo, Sato, en el Maratón Mundial de Masturbación de 2019 en San Francisco. Es decir, hacen también como este tipo de congresos. Es que es un maratón mundial de masturbación. Es que es muy fuerte. Pues sí, ahora se le conoce como Orrei do Masturbate Aton. Sí, no sé. Y el japonés ahora vende juguetes, se ha hecho tan famoso y la gente lo googlea tanto, que ha hecho como una store en internet donde vende juguetes sexuales para hombres. Y dice que para la competición se preparó mucho, porque claro, uno se tiene que preparar duro, nunca mejor dicho, ya que el brazo al final se cansa y necesita estimular la mente también durante esas 10 horas. Bueno, así evita hacer gimnasio. Claro, 10 horas para cumplir con el récord con el pene duro. O la foto da un poco de... Aquí tenemos al hombre, por si nos estáis viendo por Twitch, un hombre muy seductor. Yo digo, tendrá un brazo como Rafa Nadal, más grande que el otro, pero yo creo que a lo mejor iba alternando brazos. Puede alternar, sí. Porque 10 horas son muchas horas. Madre mía. Sí, correcto. Venga, pues después de la vagina gigante y el récord de masturbación, nos vamos a... Sí, nos vamos a lo potente. Y es que antes hablábamos de semen de fuerza, pero en este caso es vagina de fuerza, porque la vagina más fuerte la posee la rusa Tatiata Kotsenikova, que tienen estos apellidos tan... Son inventados, eh. Es como Sánchez, más o menos, ¿no? Quien a sus 42 años de edad ha demostrado levantar 14 kilos con la vagina. Cris, Andrea, ¿cómo lo veis? Muy fácil, muy fácil. Uf, la cosa. Bueno. Es que no sé... Es que... ¿De dónde se lo coge? Eso digo yo. Eso es lo que yo tenía. No, yo creo que debe de tener como un artefacto. Entonces lo introduce en la vagina cual tampax y ella hace fuerza y cuelga el peso por debajo. Ah. No sé, tenemos foto para ver cómo puede ser. Sí, tenemos declaraciones de última hora de una protagonista que sabe del tema. A ver, cuéntanos. Mira, me decían esto. Cuando yo meter, no poder. Pero cuando meter, tu chocho comer, 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 comer. Una grande Maite de Galdeano. Sí, sí, sí. Que supongo que estaría a la par que esta mujer. Que Galdeano explicaba en esta entrevista en el Deluxe que cuando se la metía, su chocho hacía como ¡clac! No entendía por qué. El tópico. Pero bueno, eh... Echamos de menos sálvame. Sí, sí, total. Bueno, pues esta señora que ya se hace como fotos profesionales ya con el peso en la vagina. Sí, sí. Es bastante... Una pasada. Total. Para que le pique la curiosidad, la estrella, porque ella es una estrella, tiene una página web donde brinda ejercicios para fortalecer la zona íntima y también los glúteos. De todo un poco. Vale. Dice que es suficiente con entrenar cinco minutitos la zona al día. ¿Alguien podría explicar qué es lo que lleva colgando la foto que vemos ahora en Twitch? ¿Qué es un carrito? Es una pesa, yo creo. Es una pesa. Ah, vale, es una pesa. Es que dicen que en los Viva Gym las pesas de 14 kilos desaparecen. Y no sabemos por qué. Las pesas y las cuerdas de estirar, ¿no? Correcto. Se llevan las dos. Entonces la chica, la tatieta esta, pasa por ahí y arrasa. Bueno, tenemos estos tres. Sí. Tenemos la mujer del peso fuerte ahí abajo, la vagina grande y las horas de masturbación. Pero quiero algo más curioso para terminar. Sí, terminamos con dos un poco más curiosos. ¿Y curiosos por qué? Porque estos ya son curiosos, los que hemos comentado. Y es que estos están en peligro. Ponme una música de chon, 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 chon. Si la hay, no sé. Yo creo que la tengo, mira. A ver, por aquí. Correcto, esa sería la correcta. Porque están en peligro de mantener o perder ese récord Guinness. Se lo podrían quitar. Y ahora os cuento por qué. Porque si hablamos de virginidad, os traigo rápidamente la historia de un virgen, de un hombre virgen de 120 años de edad. Se trata de un conocido monje indio que lleva toda su vida sin tener sexo. Se llama Swami Sivananda y asegura que nació el 8 de agosto de 1896 y que nunca ha tenido sexo en su vida. Vive una rutina sin placeres carnales y hace yoga a diario. Y lo curioso es que Sivananda fue recientemente entrevistado por medios y en ellos él aparenta al menos, por lo menos, 50 años más joven. Por lo que el hombre asegura... Por lo que el hombre asegura, exacto. Podríamos estar ante un fraude y que él no tenga tanta edad. Por lo tanto, no estar cumpliendo este récord. Y además que los curas no hacen exactamente... No es lo mismo. Los curas no supone que no pueden mantener relación. Teóricamente... Lo que pasa es que se supone que es por la edad. Pero 120 años este señor. Yo viendo la foto... Pero si le han dado el récord Guinness, se supone que... No ha podido demostrar. Depende de las culturas. No lo aparenta, ¿eh? Porque hay algunas culturas que es lo que ponían en un foro que ahí no se registran ni cuando nace, ni cuando nada. Entonces el hombre dice que tiene, pues como Aramis, que dice que tiene 800 años. En los deportes a veces con las letras africanos pasa que pasan por 18 igual tienen 40. Sí, claro. Entonces, bueno, este señor... Yo tengo una duda. ...de apariencia no parece que tenga tantos años. Y viendo si fuese realmente cierto lo que dice, mi pregunta es, ¿tener sexo envejece? Porque si este hombre o te acorta la vida... Claro. Porque 120 años y es virgen... Ya decía yo que Andréa la veía últimamente más mayor. No, se supone que... Bueno, la teoría es que rejuvenece, ¿no? En teoría. El sexo. Esa es la teoría. Hombre, ese señor, claro... Como Benjamin Vatos. Correcto. No me cuadra. No sabemos. Yo no me acuerdo. Vamos a una última, a ver qué opináis. Ah, venga, la última, va. Desde 2011, cuando fracasó Brace en Triunfo, se registró un récord un tanto curioso y muy puesto en tela de juicio. Más que el anterior, se trata de un récord orgásmico. Y es que una mujer estadounidense llamada Mónica Osuna, que supongo que será también prima del cantante, logró 138 orgasmos en una hora. ¿138? Es una barbaridad. A mí me parece demasiado. Sin embargo, bueno, ella asegura obviamente que es multiorgásmica y demás. Muchos especulan sobre este récord, ya que no hay 100% pruebas de que fueran orgasmos reales. Lo cierto es que están investigando este World Record Guinness porque lo mismo un orgasmo entre todos esos se ha fingido. Uno solo. Bueno, si es uno, cuidado. Y aquí tenemos una foto de la señora. Sí, disfrutando. No es ella, hay que decir. Simplemente es alguien… Claro, porque tú que eres de matemáticas, al minuto, ¿cuántos van? Dos, ¿no? ¿Cuántos has dicho? Perdón. 168, ¿no eran? No, 138. 138. Madre mía. Os imaginaba. Uf. Son muchos. Son muchos. Son muchos, no. Yo creo que… Pero esta mujer acaba muerta. Esa mujer acaba fónica, ¿no? También. Y dicen que lo están estudiando. Claro, lo están estudiando. ¿Cómo lo están estudiando? Es que ¿cómo lo demuestra si es real o no? Exacto. Venga, señora, una hora. Las tendrían que conectar, ¿no? Como un polígrafo o algo así. Ir probando. Entiendo. Y ver qué espasmos da su cuerpo. A mí me huele raro. Hombre, ya te veo le raro. No huele un poco raro aquí. Podría ser. Con este maravilloso final cerramos la sección. Gracias, Christian. Y hoy adelantamos porque el after hour hoy viene potente. Así que acordaros que es el momento de dejar todo lo que estéis haciendo porque ante esta llamadita nosotros nos ponemos y pase lo que pase aquí se queda aquí. Así que arranca el after hour. Venga. Venga. Os recuerdo que en este espacio del programa vosotros sois los protagonistas. Podéis contarnos cualquier tipo de duda, de anécdota, de gamberrada, de presentaros pretendiente o pretendienta a una cita. Lo que queráis. ¿Dónde? A las redes sociales del programa. Twitter, Instagram, buscarnos en la barra FM o al WhatsApp del programa 635 12 96 96. Y atención porque en unos minutos vamos a tener al otro lado del teléfono al pretendiente, al candidato en busca de pareja. Pero para ello tengo que dar la bienvenida a nuestra Cupido. Andrea, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Andrea, sitúanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, qué ganas. Sitúanos, Andrea, ¿cómo está la cosa? Para el que se incorpore hoy al programa. Bueno, pues la cosa está de que hay un chico que se llama Adrián que está abierto al amor y le han salido dos pretendientas, ¿vale? Os explico un poco cómo es Adrián. Adrián es un chico de Asturias, más concretamente de Taramundi. Mide 1,70 m, es moreno. El pelo lo suele llevar así como todos los chavales así modernos de ahora. Le gusta ir al gym, pero no es un gym bro. Le gustan los videojuegos y hacer deporte de aventuras. Él busca que su pareja también haga un poco de deporte y sea activa, ¿vale? Tenemos la pretendienta número 1 que se llama Carla. Ella tiene 21 años, mide 1,72 m, le sobran 2 cm. Y pelo oscuro también. Algo tímida, pero a la par extrovertida. A ver esto cómo se traga. Le gusta el deporte y compartir en pareja, pero ella dice que siempre necesita también su espacio en momentos. Y tenemos a la segunda pretendienta. Ella es Anaís, de Barcelona, 18 años, morena y de ojos azules. Muy bonito. Adora los animales y estudia veterinaria. le gusta el cine y hacer excursiones. Hace yoga y pilates. Muy completo. Nos dijo ya en su momento, Adrián, que a él no le hacía, no tenía paciencia para los animales. Sí, incluso se llegó a mojar la semana pasada. Sí. Que igual se quedaría con Carla si tuviera que elegir entre las dos. exactamente. pero a lo mejor hoy puede cambiar de opinión. ¿Sabes? ¿Sabes, Andrea? ¿Qué? ¿Sabes? ¿Sabes? Claro. ¿Por qué puede cambiar? Porque tenemos una... ¿Esta? Sí, claro. No sé. Tenemos la nueva pretendienta. ¡Bravo! Se pone interesante la cosa. Se pone interesante. Tenemos una... ¡Ole, venga! ¡Ya está! Mari Carmen, ya está bien. Vale, tenemos a la nueva pretendienta. Se llama Miriam, por cierto, me gusta mucho el nombre y es de Valencia. Por eso ha aplaudido tanto la gente. Claro. Tiene 20 años y mide 1,68 m. Ahí sí que encajaría más con Adrián. También es de pelo castaño, lo suele llevar recogido, gafas y le gusta mucho la moda. Adrián no nos ha dicho nada al respecto sobre esto. No hace mucho deporte. Esto puede ser un hándicap, ¿eh? Sí, aunque sí que camina mucho y le gusta mucho hacer planes con sus amigos. Bueno. No le gusta para nada el desorden y quiere un chico que la cuide y que quiere hacer cosas junto a ella. Uy, qué cositas. Sí, dice que no es muy casera y que espera poder ser la candidata perfecta de Adrián. De momento, a mí esta no me cuadra mucho. No, a mí por perfil, ¿no? A mí no, porque dice que no es muy casera y a él le gustan los videojuegos. Claro. Por lo que entiendo que a él le gustará estar en casa. No le gusta el deporte, a él sí. Pero también pienso que mientras él está en casa jugando a videojuegos, ella puede aprovechar, pues como le gusta la moda y él no dijo nada, pues para hacer también como que cada uno tenga sus cosas y luego juntos se vayan a caminar. Yo pensaba que con Adrián mientras él está sentado ella le puede ir cambiando la ropa para probar sus modelitos y que él se debe. También, también. Muy bien. Y luego irse a caminar y acabar en los huertos de Sanyo en Despí. Por ejemplo. Correcto. También podría ser. Bueno, Adrián sabemos que está al otro lado escuchando, ahora tiene la tercera candidata, vamos a darle un par de minutitos que él se plante y hablaremos con él para que nos cuente más cosas y sobre todo hoy Adrián se deberá quedar, Adrián si nos está escuchando, atento, con dos de las tres candidatas y que una de las tres, Carla, Anaís o Miriam, hoy deberá abandonar la casa. Y eso porque nosotros ya hemos hecho una criba aquí. Hombre, es que ya lo he dicho la semana pasada. Bueno, cada una tiene una preferida que nos mojamos. Yo creo, a ver, es que claro, nos dio una pista la semana pasada. Ya. A mí me gusta Carla, a mí también. A mí también. Carla, sí, Carla. Y también porque como es de Asturias, creo que es también puede ayudar. Claro, me gusta Cachopo. Claro, exacto. Es verdad que por cercanía también por toda encaja más. Veremos a ver a Adrián. Bueno, a lo mejor nos cambia completamente, quién sabe. Exacto. Mientras damos un poquito de tiempo a que Adrián entre, si os parece, vamos a leer algún otro comentario que nos llega, lo comentamos y cuando Adrián lo tengamos, entrará y volvemos. Venga. A ver, Cristian, que nos cuentan por ahí al WhatsApp del programa. Buenas, soy Álvaro de Cádiz y no me escondo ante lo que os voy a contar aunque algún amigo me escuche porque hasta casi me interesan que lo oigan. No me caben, no me caben. No me caben. No me caben. Es que se ha metido en la historia. No me caben bien mis amigos desde hace unos años pero no sé cómo decirles que no me apetece quedar con ellos. Me aburren los temas de los que hablan. No me divierto. Los veo en otra onda como más infantil pero aún así sigo quedando. Ahora me han propuesto ir de viaje. ¿Qué hago? Es un tema complicado. Es un tema complicado pero yo siempre he creído y porque he vivido exactamente lo mismo que esta persona si no te aportan y tienes dudas mejor que aparten y es necesario que la gente aprenda lo que es la soledad y el sentirse solo para poder afrontarlo y para conocerse a uno mismo mejor y tener herramientas para poder enfrentarte a esto en un futuro y que no te lleve una depresión enorme. Lo que pasa que yo creo que hay gente que quiere conservar siempre sea como sea los amigos de toda la vida de toda la vida y a veces pues hay que tomar otros caminos otras decisiones no solamente porque lo conoces desde los tres años pues tienes que seguir toda la vida al lado de esa persona. Sí, yo creo que los amigos de toda la vida están sobrevalorados porque igual que nosotros cambiamos buscamos cosas diferentes o cogemos tipos de vida o de aficiones diferentes y no siempre tienen que coincidir con esos amigos. Entonces yo creo si esos amigos te aportan lo que tú has dicho si te aportan y realmente aunque no tengáis las mismas aficiones y los mismos gustos en los momentos importantes están a tu lado merece la pena mantenerlos pero si llega un punto en el que ni siquiera te interesan la conversación que tienen esto ya es como yo realmente buscaría otros amigos. O simplemente puedes seguir quedando con ellos para tomar un café y hacer el papel. Y ya está pero el viaje hasta luego. Y hacer el papel. Y ya está. Y ha llegado la hora. ¡Qué hora! ¡Qué hora! Retomamos nuestra cita y según me dicen por dirección tenemos al otro lado del teléfono y lo saludamos por primera vez a Adri. Adrián, Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy un poco nervioso porque me desvirgo con vosotros. Quiero decir, es mi primera vez y bueno, estoy encantadísimo de poder escucharos y veros. Oye, Adrián, ¿cómo te surge a ti la idea hasta de presentarte a un programa como La Barra para Buscar Pareja? Pues mira, la verdad que estamos acostumbrados a llevarnos por el convencionalismo y descargarnos este tipo de aplicaciones para encontrar pareja que al fin y al cabo no sirven de mucho. Entonces decidí buscar una alternativa y salirme de la línea y mira, encontré La Barra y qué mejor que vosotros para que hagáis algo, ¿no? hago por mí porque básicamente soy un alma libre que busca una persona que me encaje en mi corazón y bueno, ya sabéis que estáis vosotros, bueno, sois los chicos perfectos para encontrarme pareja. Oye, yo no sé si tiene pareja pero aquí ya tiene un grupo de amigos ganados segurísimo. somos tus fans, somos tus fans y estamos expectantes de tu decisión. Sí, 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 por supuesto. Adrián, ¿qué te parecen a ti las tres candidatas que te hemos presentado? A Carla, Anaís, a Miriam. Pues mira, a mí me gustan todas, todas, ¿vale? pero bueno, básicamente hay una diferencia de edad, a ver, Anaís tenía 18, es de Barcelona también y bueno, Carla, 21 años, son dos añitos que bueno, que para mí es importante porque yo busco, ya sabéis, algo de madurez, un poquito que sea una chica que bueno, que haga deporte si puede ser, ¿sabes? como Anaís, pero claro, 18 añitos y luego está Miriam, Miriam es la última que ha entrado, me pica la curiosidad, es que Miriam tiene algo, es que no sé chicos, no sé qué, tiene algo, tiene algo en su, ¿cómo decirlo? es una chica que detesta también el desorden como yo, ah mira, eso no lo sabíamos, es nuevo, muy bien, muy bien, sí, yo soy una persona, bueno, aunque ya sabéis que a mí, bueno, soy un poco friki de los videojuegos que tengo, mis consolas desordenadas, claro, entonces, pero, en mi desorden soy ordenado, no sé si me explico, por supuesto, y entonces, pues claro, Miriam me encaja un poquito más, a ver, no sé si le gustan mucho los videojuegos como a mí, porque ya sabéis que ahora, la semana que viene sale el nuevo Spider-Man 2 para la Playstation 5, pues no teníamos ni idea, no, pues mira, pues yo busco a alguien que le guste los videojuegos, pero sí que es verdad que me gusta bien que haga deporte, y Miriam no hace deporte, pero es que, no sé, a mí con sus gafitas, camina, me gusta, porque estoy sorprendido, porque una candidata que a priori no veíamos que pegaba con tu descripción, me está encajando bastante, porque sois, sois muy diferentes, pero creo que también es chulo a nivel de pareja. Sí, sí, además, es que claro, yo quiero conocerla bien, porque me llama la curiosidad, porque es toda, toda, totalmente diferente a lo que yo busco. Bueno, no está mal, bueno, retos. Pero claro, Carla me gusta todo también, ¿sabes? De Carla, es que, yo estoy contando con ella. Hay una chica de la que no ha dicho nada, yo creo que. Ya tenemos, tenemos al menos una que, que no, estaríamos diciendo que Anaís, sí que no entraría dentro de, del canon que tú buscas. Es que Anaís físicamente, me atrae. Ah, la descripción. Y es muy interesante. Ah. Sí, pero, tiene ciertas cositas que no me convencen. Es que, le gustan todas, las tiene todas. Él quiere reto, él quiere reto. Él ha dicho que le gustan todas. es que, es que cuando me conozcáis en persona, por dar cuenta que a mí me gustan, bueno, es que, sinceramente, me atraen las tres. Hay que recordar que no se han, listo. No. Y nosotros hemos puesto todos los medios, para que tampoco se den ni teléfonos, ni nada. Con lo cual, ahora las tres candidatas están escuchando la voz de Adrián, por primera vez. Y la de ellas la escucharemos en breve. Pero Adrián, lo primero que tienes que hacer hoy, porque te pondremos luego deberes, es quedarte con dos de las tres candidatas. Así que... ¡Uf! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ahora! ¡No! Dios mío. Dios mío. ¿En qué miedo? ¡Qué miedo! ¿Con cuál te quedas? Bueno, ¿o cuál descartas? ¿O cuál descartas? Primero, yo creo que hay alguna que has mencionado que la tienes más clara. ¿Con cuál te quedaría? Dinos una con la que seguro te quedas. Porque en la primera, sin ninguna duda, voy a elegir a Carla. ¡Carla! 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 Carla es la primera candidata. Veremos si ya está contenta o no, porque puede pasar que después de escuchar la voz... Claro. No le puedo gustar perfectamente. Claro. Y ahora vamos a hacerlo también más bonito, porque a mí esto de descarte no me gusta, sino que va a decir cuál es la segunda candidata con la que te quedas. ¿Será Anaís? ¿Será Miriam? Adrián, cuando quieras. Pues mira, Adrián, lo siento mucho, chicas, pero me tengo que quedar con Miriam. Oye, ¿cómo te sientes después de haber elegido tener este poder de decidir? Porque a veces en las aplicaciones cuesta mucho el que te elijan, ¿ya qué has podido decidir tú? Pues mira, la verdad es que cuento los días para poder verlas, al menos en foto. Bueno. Y me siento poderoso. Por una vez me siento poderoso. Empoderado, me encanta. Es un hombre empoderado. Muy bien. Efectivamente, con las ideas claras. Me encanta. Me cae muy bien. Adri, hablaremos contigo en próximas semanas y te vamos a poner unos deberes que también desde aquí ya lanzamos a Carla y a Miriam. Y es que la próxima semana tendréis que presentarlos, ellas dos nos lo harán con audio. Tú, si quieres volver a entrar, estaremos encantados y si no, ya hablaremos de cómo lo hacemos. Tienes que pensar un objeto que te represente muy mucho y que crees que pueda ser atractivo para ellas dos. Y lo más importante, nos deberás contar cómo es tu habitación. ¡Ostras! Buenos deberes, ¿eh? Esto dice mucho. Buenos deberes. Adrián, ¿quieres lanzar algún mensaje más? ¿Alguna información más que quieras darle a tus candidatas para que sepan más de ti? Pues sí, mira, me gustaría decir que soy una persona muy risueña. Me gusta más que soñar y prometer. Me gusta más atraer, cumplir, que seductor. Soy un chico cumplidor y muy, pero que muy fiel. ¡Oh! ¡Muy bien! Te tengo que decir que las dos chicas de la mesa se están replanteando cosas. Sí, ¿una candidata? Va a aparecer aquí una más, ¿no? Una talandrea. Venga, claro que sí, hombre. ¡Qué maravilla! ¡Felices las cuatro! Oye, Adrián, encantado que hayas entrado hoy. Estamos en contacto porque te queremos más aquí en La Barra y espero que la gente que te haya conocido tenga la misma sensación que hemos tenido todos al conocerte. Eres una persona maravillosa y que te mereces tener a una chica a tu lado ya. Os quiero vosotros también. Es recíproco el sentimiento. ¡Qué bonito! Un abrazo grande, hablamos la semana que viene. Adrián, un beso. Igualmente, muchas gracias. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Oye, qué maravilla porque también hay que decir una cosa, nosotros no conocíamos a Adrián tampoco. No, hemos escuchado su voz. Contactamos con él por mensaje, todo ha sido por mensaje y le dijimos de entrar hoy y que también queríamos un poco el momento mágico de escucharle por primera vez. Claro. Y nos hemos desvirgado con él aquí. Sí, como él nos ha dicho, nos hemos desvirgado todos juntos. Bueno, pues después de este momento cupido con la cita que seguiremos la semana que viene, recordemos los deberes que tienen Carla, Miriam y Adrián que es un objeto que les represente y que pueda ser atractivo y la descripción de su habitación, nosotros pasamos a consultas que nos llegan al WhatsApp del programa como esta. Hola, hola, chicos de La Barra, ¿cómo estáis? Soy un gran fan vuestro del programa y tengo una pregunta que haceros. Yo soy una persona que suele ir mucho a hacer orgías bukaque y estas cosas. Mi duda es ¿cuántos penes pueden caber en el ano? Es claro, cada vez quiero ser un poquito pues subir de nivel. Entonces me gustaría saber hasta cuántos me recomendáis que pueda meterme. Oye, muchas gracias. La Barra, eso es lo que yo necesito unas cuantas. Un besito. Maravilloso, maravilloso, ¿cuántas barras? ¿Cuántas barras necesitará este hombre, este chico? Yo creo que dos y que vaya aumentando si quiere cumplir las recordines de más penes en el ano. Correcto. dependiendo del momento de la noche a lo mejor. Yo lo siento pero por mi desconocimiento, si algún oyente sabe hasta si hay un máximo, que nos lo cuente. Dependerá del momento de la noche. Yo le diría a este oyente que lo vaya probando. Llegará un momento que eso hará pro. Que vaya probando. O hará pam. Uf, hombre sí, puede ser. Uy, que no haga pam, qué dolor. Tengo una amiga que trabaja en urgencias que dice que le llega bastante gente con cosas metidas dentro del cuerpo. ¿En serio? De probar, sí, sí. Berenjenas y cosas así. Pepinos. Bueno, otra consulta más que tenemos antes de terminar que nos ha pedido por favor que le distorsionemos la voz. Vale. Hola, buenas tardes. Me da un poco de vergüenza y por eso he pedido que me distorsionéis la voz. Os quiero hacer una consulta que me preocupa muy fuerte y es que desde hace unos meses tengo el líbido muy bajo, es decir, no tengo ganas de echar ningún polvo ni de masturbarme y ya empieza a preocuparme ya que soy una persona joven, tengo 24 años y estoy en la flor de la vida, como se dice. ¿Cuál creéis vosotros que pueden ser las causas de mi líbido bajo? Y me podéis ayudar también ¿Creéis que tengo que medicarme o ir a ver al médico? Me confío en vuestra sabiduría. Gracias. No, de nada, de nada. De nada. Yo perdón que me ría porque es una consulta seria pero es que cuando nos piden distorsionar la voz da un poquito de gracia. Yo creo que una de las cosas que suele pasar, el estrés o una mala situación personal influye seguro, seguro. Antes que buscar medicarse o buscar la ayuda de un médico, yo primero, antes de todo, haría un trabajo de introspección, ¿no? De decir, a ver, ¿qué está pasando diferente que no me solía pasar antes? Si no llegas con esa, con la respuesta, entonces a lo mejor pues ir a un psicólogo o a lo mejor antes apoyarte en amigos que a lo mejor te puedan dar un punto de vista más externo. Sí, al final yo creo que el sexo es muy psicológico, entonces quizá puede venir más que haya perdido la líbido porque sí, yo creo que puede venir por situación personal. Hay que relajarse, que no se estresen. Relax, menos estrés. Relax. Pues eso. Yo, aparte del psicólogo, yo le recomendaría que vaya probándose. Vale. O sea, aunque no le, pues que a lo mejor se toque un poco y quizá se anima o quizá no, pero algo como muy, pues lo que llegue. Sin forzar. Exacto, sin expectativa. ¿Le ponemos de ver esta semana? Correcto, sí. Pues venga. Dicho esto, nos vamos a ir. Andrea, recomendación de la semana. Pues os recomiendo ver el documental de la parte 2 de Las niñas de Alcácer, que es sobre el 1 que dicen que es de los asesinos, que es anglés. Sí, va sobre anglés, que es uno que han puesto como de asesinos. Esto lo hablamos en el After Hour punto 2. Exactamente. Gracias a la semana que viene, Cristian, recomendación rapidísima. Os recomiendo visitar algún puesto de castañas que ya hay en Barcelona. Con este calor, venga. Hasta la semana que viene. Cris. Pues yo recomiendo, esta vez sí, el primer programa dije que no, pero empezar a plantearos hacer el cambio de armario. Venga. Nosotros nos encontramos en el próximo programa. Ya sabéis que mientras nos encontramos bien rodeados en una buena barra, la nuestra, la de todos, en 7 días más, sed felices. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!